Christopher, ¿cómo le va? Martín Semel y Chantal te saluda. Hola, hola, muy pero muy buenos días. Bueno, ¿cómo se explica lo que pasó en la jornada de ayer, esta jornada cálida, inusual, para encontrarnos en pleno invierno? Así es, bueno, ayer tuvimos la llegada de viento sonda, algo atípico para Tucumán, pero que a veces cuando los planetas se alinean, digámoslo así, sucede y puede llegar a la llanura. Ahora, tuvimos aire frío ingresando desde el oeste, desde el Océano Pacífico, este aire frío se encontró con la cordillera, dejó en la cima de la cordillera, y un intenso temporal de nieve que también, van a ver la noticia por el intenso temporal de nieve que dejó Mendoza, San Juan. Bueno, ese frío quedó sobre la parte alta de la montaña y bajó abruptamente, logrando calentarse y elevar la temperatura considerablemente hacia el oeste de la Argentina. Un evento muy típico de sonda, pero que se intensificó, justamente porque era aire muy, pero muy frío. Se intensificó y logró llegar a lo que es la llanura de Tucumán, dejándonos ayer domingo una máxima que llegó a los 37 grados, muchísimo calor, y con un índice de humedad apenas del 6%, ¿no? El viento sonda se caracteriza por eso, por ser un viento cálido y seco. Luego tuvimos, durante las horas de la siesta, la llegada de un frente frío, este aire frío que había provocado el sonda, logró también avanzar por superficie y transformarse en aire frío, logrando así que tengamos este día lunes un día totalmente distinto en cuanto a temperaturas respecto al día de ayer. ¿Qué podemos esperar para los próximos días? ¿Se va a normalizar? ¿Volverá el invierno? ¿Tendremos días frescos? Sí, lo ideal es que, lo ideal y lo que se pronostica es que vamos a seguir con ambiente frío, lo que es toda esta semana, con mínimas entre los 4 y los 6 grados, con máximas que se van a ubicar en valores entre los 18 y los 21 grados de temperatura. Lo que es también importante recalcar es que hacia el día viernes se espera un refuerzo de aire polar que va a llegar a la provincia de Tucumán y nos dejará algunas lluvias en zona de Granura e incluso con algunas nevadas de consideración en la zona de los valles. Así que la gente que tenga los últimos días de vacaciones, los chicos, van a tener la suerte de tener mucha nieve en la zona de Tres y del Valle, por lo menos desde el viernes hasta el sábado. Christopher, ¿cómo te va? Este Chantul te saluda. Hoy es el día del meteorólogo. A ver, felicidades de ese lado. Muchísimas gracias. Sí, hoy es el día del meteorólogo, en Argentina al menos. Ah, en Argentina, claro, porque veíamos que a nivel mundial es el 23 de marzo. Exactamente, exactamente. A nivel mundial es el 23 de marzo. En Argentina lo celebramos en el día de hoy porque justamente un 11 de julio del año 1969 se creaba el Centro Argentino de Meteorólogos, dando lugar así al inicio de esta profesión tan maravillosa que nos encierra a muchos fanáticos de la meteorología en el país. Y a propósito de ello, durante el viernes y sábado 8 y 9 de julio estuvieron con actividades también enseñando un poco de lo que realizan aquí en la capital tucumana, con los turistas y demás. Así estuvimos el día 9, perdón, el 8, estuvimos en la zona de la Plaza de los Artesanos, a la par de la Casa Histórica y el día sábado 9 estuvimos en la Plaza Urquiza demostrando a la gente con una estación móvil del Servicio Meteorológico Nacional cuáles son nuestros trabajos, desde la observación meteorológica hasta incluso realizar un pronóstico. La gente quedó fascinada. Ambos días tuvimos la suerte de poder lanzar globos sondas para ver cómo era la atmósfera, cómo se encontraba la atmósfera en la vertical de Tucumán. Por suerte, el día sábado pudimos lanzar bien el globos sondas y demostrar así que el viento sonda estaba muy, pero muy cerquita de la superficie y bueno, se dio un aviso de alerta y se pudo también emitir un aviso de alerta para la provincia de Tucumán, que en ese momento no lo tenía. Mira, bueno, bastante interesante y me imagino a la gente que se llegaba por el lugar de poder conocer un poco más de lo que es la meteorología. Exactamente, porque es lo que le comentaba yo a la gente que nos vino a acompañar desde Buenos Aires, que nunca el servicio meteorológico había salido a la calle con su estación móvil, por lo menos acá en Tucumán y este año fue la primera vez y tuvimos realmente muy, pero muy buen recibimiento de la gente, se interesó muchísimo desde dónde teníamos nuestra oficina que mucha gente no sabía que teníamos una oficina del servicio meteorológico y si es que se encuentra en el aeropuerto de San Luis Matinzo y bueno, esperamos que esta situación se repita probablemente para el próximo año tengamos la visita normalmente de la estación móvil del Servicio Meteorológico Nacional. Christopher, los oyentes van mandando sus mensajes, consultas que nos van haciendo. Primero, a ver, ¿el viento sonda también estuvo presente en otras provincias? ¿Llegó o solo fue el caso de Tucumán? No, realmente tuvimos una extensión bastante grande del sonda en la provincia de Salta, tuvo registro de viento sonda, Catamarca también La Rioja también tuvo daños en el aeropuerto de La Rioja porque las ráfagas allí llegaron a los 90 kilómetros por hora provocadas justamente por el viento sonda y esto fue el día sábado que tuvo este inconveniente así en La Rioja. Luego ya por suerte quedó solamente restringido para lo que fue Salta y bueno, ahora ya por fin ese viento sonda cedió y dio lugar al descenso de temperatura. Carina también nos manda un mensaje y nos pregunta si la deforestación tiene algo que ver con lo que sucedió. No, no está relacionado, no está relacionado con la deforestación, con el viento sonda es algo muy normal que ocurre en lugares donde hay montañas que se atraviesan, digamos en el medio de los avances de frente frío en otros países al viento sonda también se lo conoce como viento de Santana por ejemplo en la zona de California, del sur de Estados Unidos o el viento FOEM, también conocido en la zona de los Alpes suizos son vientos muy comunes que ocurren cuando ingresa el aire frío y hacia el otro lado se transforma en aire caliente es algo normal que ocurre siempre en zonas de montaña Claro, ahora lo que uno imagina que sí debe haber tenido algo que ver o está relacionado que en la jornada de ayer se registran 50 focos de incendios en la provincia de Tucumán me imagino que el viento sonda tiene algo que ver con eso Sí, 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 lamentablemente la parte mala del viento sonda es que al ser vientos calientes y vientos fuertes cualquier mínimo foco de incendio sea intencional o no se propaga muy rápidamente y genera muchísimo foco de incendio o como decías vos bien, hubo muchos en la provincia y también muchos incendios en Catamarca donde también hubo un montón de incendios importantes en la zona de Ancasti, por ejemplo durante el día de ayer domingo Bien, entonces para recordar a la gente llegando el fin de semana ¿volvería el frío a la provincia? Así es, tendríamos esta semana mañanas frías pero con buen tiempo, o sea con sol con algunas nubecitas, pero sin lluvia al menos el día viernes sí, con cielos nublados con algunas lluvias y lo que es el sábado con lluvias en la zanura y nevadas en zona de montaña el sol volvería recién el día domingo pero con temperaturas muy cercanas al cero grados Bien, Christopher, muy amable por su tiempo muchas gracias nuevamente, felicidades Un mensaje más, nos dicen aquí de parte de los oyentes dice, a ver, Jorge, fue el mismo de San Juan hablando del viento sonda porque en San Juan el sonda te descompone a ver, ¿está relacionado? ¿qué pasó ahí? Sí, 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 es exactamente el mismo viento únicamente que, obviamente nosotros estamos un poco más arriba de San Juan pero en fin, el originario es el mismo fue un sistema de baja presión un núcleo de aire frío que ingresó desde el oeste y que afectó no solamente al noroeste argentino sino también a la región de Cuyo Pero ahora, ¿se lo siente más ahí en San Juan? porque dice que se descompone Sí, 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 nosotros tenemos por suerte la defensa de las cumbres calchaquíes y las sierras de la Conquija que frenan un poco el viento sonda que baja a la cordillera En San Juan, no, directamente tienen la cordillera de lleno y por ende baja muy, muy rápidamente en sonda y a mucha más velocidad que acá Mira, un dato para tener en cuenta Christopher, felicidades nuevamente y muchísimas gracias por su tiempo Muchísimas gracias a ustedes y que pasen una muy buena semana Hablábamos con Christopher Brito profesor de geografía y observador meteorológico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!